Hoy se conmemora el Día de la Afrocolombianidad y en nuestra región la Minga Afromagdalénica ha venido realizando un trabajo importante en donde se han venido fortaleciendo en la defensa de sus derechos como comunidad desde su trabajo como representantes de la población afrodescendiente. Hace aproximadamente tres años y medio la Minga Afromagdalénica ha venido recogiendo el sentimiento pero también las necesidades de todos los negros afrodescendientes, raizales y parenqueros de Barranca Belmeja y el mandalén a medio de un trabajo mancomunado, consciente de la necesidad que tenemos acá. Desde la Minga Afromagdalénica se vienen realizando actividades de emprendimiento, de fortalecimiento cultural de su descendencia, sensibilizando a su población y a quienes aún creen que por su condición racial son personas diferentes, cayendo en discriminación y hasta maltrato. A veces el telón de la ignorancia es lo que más nos impide el desarrollo. Cuando conocemos nuestros deberes y nuestros derechos y nos ubicamos en el sitial que nos corresponde, sabemos entonces en qué lugar estamos. Qué bueno que este tipo de festividades se celebran en Barranca Belmeja y es el llamado para los afrodescendientes para que acudan a conocer sus deberes y sus derechos y entiendan que esto es algo que nos pertenece a todos. Y qué bueno saber que en esta fecha del 21 de mayo todos los afrodescendientes estamos llamados a reconocernos o autorreconocernos como afrodescendientes y podamos entonces sacar pecho y reclamar lo que nos corresponde. Parece mentira que después de tantos años de abolida la esclavitud aún se hable de discriminación y maltrato hacia esta población, pero ha sido solo gracias a su unión, tesón y ganas de defender sus ideales. Que la población afrodescendiente ha llegado a posicionarse en espacios importantes, como lo es hoy la Mingafro Magdalénica en nuestra región, desde donde precisamente hoy 21 de mayo buscan más participación social y ciudadana.